Si quieres, comenzamos. Son ya 9.2. Perfecto. Muy buenos días a todos. Les agradecemos estar hoy en esta reunión que pues las vamos a hacer estratégicamente. Es un espacio para conversar de los proyectos que cada uno de nosotros tengamos. La idea es hacer una presentación, compartir experiencias. Y hoy le pedimos a Neil que nos hiciera el favor de compartir un poco la experiencia de la cienciometría, ver todo lo que se está haciendo con la ciencia de datos. Neil, todos ustedes lo conocen, es profesor investigador en ciencia de datos y redes neuronales. Es director de investigación en el TEC, miembro de la Academia de Ciencias Computacionales e Inteligencia Artificial y es miembro del ESNI. Lo que nos queda del ESNI, bueno, ya platicaremos de eso más adelante, pero sigue siendo un reconocimiento importante. Es punto nacional de contacto para la Unión Europea y México y es miembro de los comités técnicos de los rankings de DEQS. Y el objetivo, como les comenté, pues es mostrarnos la aplicación de ciencia de datos a la ciencia y los servicios que hemos construido en el TEC. Es un tema importante. Yo, pues sí les quiero decir de antemano que la recopilación de los datos, el tenernos, el poner un poquito de atención en nuestras publicaciones y el recopilarlos, es un tema importante para el prestigio de la universidad, que eventualmente nos ayuda a quedar nosotros en nuestra capacidad de investigador. La relación del investigador y la reputación de la institución son muy importantes y es parte un poco entonces lo que vamos a ver ahorita con él. Ni la de adelante, sin más preámbulo. Gracias. Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias que están aquí. Como decía el doctor Guillermo Torre, pues quiero mostrarles sobre todo una aplicación, la aplicación que hemos generado aquí en la institución para el tema de cienciometría, que es la cienciometría en general, pues es la forma como construimos modelos, modelos basados en datos, básicamente, con objeto de explicar qué ha sucedido en el pasado y sobre todo predecir esos modelos que normalmente la ingeniería busca modelos, es explicar el mundo a través de modelos matemáticos, pues hay muchas actividades del ser humano que no se puede modelar, modelizar, modelar matemáticamente y es cuando los datos entran en uso y tienen mucho uso actualmente. Voy a comenzar muy rápidamente por mostrarles un poquito de mi investigación, investigación más básica, pues en los últimos años se ha orientado al tema de ciencia de datos, ciencia de datos, como les decía yo, pues es partir de datos, donde existan datos, decimos nosotros, los que hacemos esta investigación, pues donde hay datos puedo generar un modelo y puedo tener, pues una explicación de ese mundo que nos rodea. Yo empecé por allá de finales de los ochentas, allá en la Universidad Virtual, que era yo asistente en los inicios de Universidad Virtual, cuando transmitíamos por satélite, escuchando clases de maestría y pues me llamó mucho la atención este tema de redes neuronales. Ya en el doctorado que lo hice en Francia, pues me tocó participar en los inicios de lo que hoy se llama Deep Learning o lo que hoy conocemos como Deep Learning y me tocó generar algunos modelos de aprendizaje llamados de construcción, por ahí de finales de los noventas ya. He aplicado esto, por ejemplo, para hacer lo que se llama Autonomous Driving o para hacer supervisión del manejo de una especie de copiloto automatizado, pero también he incursionado en temas de aplicación a las finanzas, la salud, cienciometría, que es lo que quiero desarrollar hoy con mayor detalle. En el tema de conducción automática, diría yo, y esto es bien interesante, ¿verdad? ¿Dónde estamos en la investigación en estos temas? Pues hace 20 años, 25 años, compañías como Daimler, Chrysler o Fiat ya tenían conducción automática. No es un tema nuevo. Carnegie Mellon, por ejemplo, la Universidad de Carnegie Mellon tuvo un proyecto bien interesante a finales de los ochentas que un carro autónomo cruzó de este a oeste de los Estados Unidos y digo, no es un tema nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esas grandes, digamos, compañías, General Motors, Ford, Mercedes, que ya lo tienen, yo los vi operando y trabajé en ellos, no lo han hecho comercialmente hablando? ¿Por qué vemos a otras compañías como Uber o Google o Tesla, ¿verdad? Compañías más jóvenes, más nuevas, digamos, lanzarse? Por esto, ¿verdad? Porque realmente la eficiencia de estos sistemas actualmente es del 95 al 98 por ciento y eso aplica para todas las aplicaciones. Hace dos, tres años, pues Tesla o Uber lanzan sus modelos de conducción automática y, bueno, pues lo detienen hace un año porque realmente, pues tenemos actualmente el hecho de que tenemos metodologías que son el 95 al 98 por ciento de eficiencia, tienen dos a cinco por ciento de error, por lo tanto, pero esos errores pueden causar muertes. Pero yo lo que digo siempre es, pues es mejor tener un 90 por ciento de buena explicación que nada. Entonces, hay modelos que no tienen, que no ponen en riesgo la vida humana, pero que sí es muy importante tener un conocimiento, generar un modelo para tener una explicación y sobre todo tener predicciones. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué sigue? Desde mi punto de vista, lo que sigue es justamente generar nuevas metodologías. Desde mi muy particular percepción, yo he estado generando, desarrollando, pues lo que se conoce como Quantum Neural Networks. Quantum Neural Networks, pues es una nueva metodología que nos remite, que nos saca de las metodologías de las máquinas de estados actuales para generar otro tipo de desarrollos, de tecnologías, de metodologías que creo yo que es lo que nos va a llevar a tener modelos que razonen, que tengan cierto tipo de inteligencia y que nos permitan desarrollar aplicaciones más eficaces y eficientes. Eso es muy rápido lo que estamos haciendo. Por supuesto, podemos adentrarnos más en detalle en otro momento. Entrando más al tema de cienciometría y entrando más hacia el tema de servicios que tenemos para la institución, esto es algo, creo yo, que tenemos un gran valor agregado en la institución. Muy pocas instituciones a nivel mundial tienen estos elementos de toma de decisiones basados en datos o basados en ciencia de datos. Muy pocas instituciones tienen estos elementos de generación, de toma de decisiones basadas en propia información y la información que tenemos externa. Tenemos en la institución un modelo, un agregador de datos que le llamamos Christech. Hoy te lo vamos a explicar más en detalle. Y bueno, pues tenemos muchas fuentes de datos internas y externas. Las internas, pues es las bases de datos de recursos humanos, de banner, de patentes, de fondos externos atraídos, pero también externas como Scopus, Web of Science, SNES, rankings, ¿verdad? Más allá del numerito de ranking, pues tenemos toda una información extraordinaria que podemos tener acceso y compararnos y tener acceso a mucha información de universidades para integrarla y después, ¿verdad? Después de generar esta gran base de información, tener una analítica específica que nos permita generar esos modelos de los que hablaba, no cambia nada la metodología, y generar servicios de inteligencia, de poder saber dónde publico, de posicionamiento, de indicadores, de retroalimentación y de conexión hacia los rankings. A divulgación de la ciencia. Y bueno, pues esa información ya a nivel institucional se conecta con mi perfil, con los data warehouses institucionales que se están desarrollando, con la información que las escuelas a través de los grupos de enfoque, de los investigadores de publicaciones tienen para explotarlo. Entonces, para eso se usa toda esta información. Es información, es información, repito, en algunos casos fuera de la institución, pero que sí nos permite generar esos modelos a partir, pues, digo, no me voy a meter en esto, pero básicamente del uso de estadísticas, de inteligencia artificial en general, para hacer, pues, la construcción de esos modelos que estamos haciendo. Entonces, todo esto que voy a explicar, todos estos servicios que voy a explicar, pues, tienen esto detrás. Algunos más estadísticos, algunos más de agrupamientos, de clasificación, de estimación, de densidad, etc. Son cuatro los servicios que vamos a desarrollar el día de hoy y no necesariamente, pues, es ni la grande, está toda la dirección, toda la vicerrectoría de investigación y transferencia tecnológica que ha desarrollado estos servicios más antes de que yo llegara. Es una orientación que ya se tenía y que, pues, me ha permitido a mí, pues, poner un granito más de arena para la construcción de este valor agregado y de la toma de decisiones basados en todos estos datos. Lo primero, pues, vamos a ver es el tema de investigación, de desarrollo de estrategia, del análisis y de la predicción para diferentes elementos que ponemos a disposición de la institución, de los tomadores de decisión, de los grupos y de los investigadores, pues, para mejorar en cada una de esas etapas sus elementos de investigación. Para los investigadores en general es, ¿dónde publico? Puede ser una pregunta muy válida. ¿Qué publico? ¿Cómo tengo áreas, los que llamamos sexy topics o hot topics, verdad? ¿Dónde publico y dónde en tres, cinco años va a estar una publicación, un tema que se puede hacer, que pueda tener mucho más impacto? Posicionamiento de mi propia investigación, de la investigación institucional y, pues, elementos de indicadores que nos permitan, pues, tener esa medición institucional en diferentes, pues, a diferentes niveles. Eso es lo que voy a platicar muy específicamente alrededor de estos temas. Lo primero tiene que ver con una pregunta muy válida, ¿verdad? Este, ¿con qué universidades, verdad? ¿Con qué universidades puedo colaborar? Tenemos, entonces, un primer servicio que le llamamos el potencial de colaboración con universidades o con compañías. Hemos desarrollado a través de los cerca de 3.5 millones de papers que se generan en Scopus por año, una estrategia que conecta, que valida, que estimula la participación con alguna universidad o grupo. Es claro que no todas las universidades van a ser buenas en todos los temas. Entonces, por ejemplo, el ejemplo ahí de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es decir, ¿en dónde deberíamos colaborar? ¿En todos los temas? No necesariamente. Hemos generado una estrategia que nos permite conectar las fortalezas de las dos, de ambas universidades, y las debilidades, ¿verdad? ¿Dónde te puedo complementar, verdad? Si tú eres fuerte en un área y a mí me interesa, ¿cómo te puedo complementar para generar, pues, una estrategia basada en datos de colaboración institucional? Todos estos elementos, como voy a mencionar más tarde y como lo voy a ir mencionando también alrededor de la plática, son elementos públicos. Aquí tenemos dentro de mi espacio, si ustedes buscan Research Intelligence Observatory, pueden tener ya cientos de estos tipos de colaboraciones que están utilizando las escuelas, que estamos utilizando a nivel institucional, y actualmente también la Vicerrectoría de Investigación nos pide apoyo para generar este tipo de elementos. ¿Qué áreas, verdad? ¿En qué áreas debería conectarse la institución? Bueno, pues tenemos elementos para decir la evolución, para generar un modelo de evolución de diferentes áreas, ver cómo está creciendo, ver cómo, por ejemplo, no lo está aquí en la presentación, pero innovación educativa. Innovación educativa, al hacer este tipo de análisis, vimos que es un océano azul. Muy pocas universidades están publicando en esta área. Entonces, con toda la experiencia institucional, con poca energía que le pusimos, ¿verdad? Entonces, a través del Instituto para el Futuro de Educación de Pepe Escamilla, pues, y de su Writing Lab, de los servicios que él está dando, pues, muy rápidamente como institución pudimos ya tener, pues, el 20% de las publicaciones, que son pocas, ¿verdad? Hablamos de mil publicaciones a nivel internacional, pero rápidamente tenemos el 20% de las publicaciones a nivel internacional. Entonces, ese es el tipo de, pues, digamos, de información, de modelos que nos permiten generar este tipo de análisis y de disciplinas. Tópicos, ¿verdad? Y disciplinas conectado con lo anterior, ¿verdad? ¿Quién hace Electromobility and Education? ¿Quién lo está haciendo a nivel internacional? ¿Cómo se está haciendo esa área? ¿Cuáles son las universidades? ¿Quiénes son los investigadores? Entonces, nombre y apellido de los investigadores podemos tener acceso a ellos. Entonces, si a mí me interesa cierto tipo de disciplina, cierto tipo de desarrollo, a cierto tiempo, en los próximos meses, años, puedo, podemos tener acceso a esa información y hacer, pues, este tipo de análisis, de analíticas para agrupar, para clasificar esas universidades. ¿Quién fondea, verdad? Aquí abajo podemos tener acceso a quien fondea todo este tipo de investigación a nivel internacional para tener esa inteligencia y conectarla con mi propia investigación del grupo, repito, con mi propia investigación personal, si así lo deseo. Estos, anteriormente, son herramientas propias, pero también tenemos herramientas, por ejemplo, Saibal, yo a través de la biblioteca del TEC puedo tener acceso a esta herramienta que tiene todo el acceso a todos los datos Scopus, lo tenemos como servicio externo en el TEC y ya desde ahí, ¿verdad? Esta plataforma, a mí como investigador, me permite tener acceso a toda la base de datos Scopus y generar, como lo dice del lado derecho, pues, una investigación general en el sentido de instituciones, grupos, investigadores, generar algunos datasets, ahí ya empezamos a personalizar un poco más la búsqueda que estoy haciendo y bueno, pero sí me permite de forma muy rápida y en esta plataforma, a mí personalmente, generar, pues, cierto tipo de conocimiento que me puede ser muy útil. Se generó aquí, por ejemplo, toda una base de datos alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible, de los Sustainable Development Goals, aquí tenemos del lado izquierdo, pues, todo lo que se está produciendo en el mundo. Entonces, si yo quiero saber muy rápidamente qué instituciones, qué investigadores están haciendo, por ejemplo, trabajo alrededor del SDG 10, Reduce Inequality, pues, yo puedo saber, ¿verdad?, abajo cuál es la cantidad de papers, 60 mil papers a nivel mundial, con un Field Weighted Citation Impact de 1.15, para los que no estén tan familiarizados con este, ¿verdad?, pues, es una medición de citas, ¿verdad?, lo que me produce este elemento, es una comparación de, a través de las citas, normalizados por la disciplina y por el año de generación del paper. Un 1 implica que estoy en la media, en este caso 1.15, pues, tengo 15% más de la media a nivel internacional, ¿verdad?, es lo que me está diciendo, y, bueno, tenemos 12.236 papers que tienen una colaboración internacional, entonces, a través de esto puedo saber quién está colaborando con quién, con quién debería yo colaborar otra vez, y son herramientas bastante interesantes para hacerlo. Lo mismo, Insights es básicamente una plataforma muy parecida, pero este se conecta con Web of Science. Web of Science es, pues, el otro índice, ¿verdad?, el otro índice, tenemos dos índices muy grandes internacionales, uno de ellos es Scopus, el otro es Web of Science, y que, pues, juntos yo creo que tienen, pues, el 90% de la indexación científica a nivel internacional, como institución estamos conectados con Scopus, porque es más grande, porque es más, básicamente, todo lo que está en Web of Science lo vamos a encontrar dentro de Scopus, es, dependiendo de la disciplina, hasta un 95, 96%. Pero también tengo información diferente, ¿verdad?, por ejemplo, aquí, ¿where are the top producing locations in a specific research area? O el fondeo, ¿verdad?, este es el primer índice que me dice, ¿which funding agencies have funded work in a specific research area? ¿Y de dónde se toman todos estos elementos? Pues, cuando yo escribo mi paper y doy los agradecimientos a la National Science Foundation o CONACIT o la Unión Europea, pues, de ahí se toma toda esta información muy importante, pues, como inteligencia para mi propia investigación. Voy a pasar muy rápido, ¿verdad?, manejadores de referencias como Mendeley o Infnote, ¿verdad?, que puedo tener ahí muy rápidamente, pero este es un servicio que puedo hacer uso, no me voy a meter en ello. Actualmente estamos revisando qué información podríamos obtener de estos dos servicios, puesto que estamos generando información que pudiera ser útil, todavía no tenemos mucho que decir de ciencia de datos, lo único es el servicio, por lo mientras. Y, bueno, desde el área de más estudios on demand, por ejemplo, ya conectado con nuestros propios herramientas de analítica, pues, podemos hacer estudios de colaboración, como decía yo, de matchmaking de género, ¿verdad?, tenemos un estudio publicado bien interesante de género, de cómo está la ciencia en el TEC con su comparativa a nivel nacional e internacional, la colaboración internacional de nuestra institución, por ejemplo, el 47% de nuestra colaboración en el TEC de Monterrey tiene una componente internacional, y eso es mucho más que cualquier otra institución. La colaboración interdisciplinaria, esto es bien interesante, porque hace año y medio, dentro de la B.C. Rectoría, pues, analizábamos, lo que tenemos del lado izquierdo, es el mapa de colaboración en el TEC de Monterrey, si aquí lo hiciéramos grande, pues, vemos nombres de investigadores, ¿verdad?, y entonces, vemos qué cantidad de colaboración tenemos, y vimos, por un lado, primero que el hecho de colaborar interdisciplinariamente nos multiplica por dos el impacto a través de citas, y el hecho también de colaborar con gente fuera de la institución también nos multiplica por dos las citas, y entonces es por eso que son las bases, es decir, las áreas de impacto, las áreas de futuro, tienen que ser mucho más interdisciplinarias de lo que lo tenemos actualmente para empujar más el impacto social, por un lado, y económico de la investigación que estamos haciendo. Entonces, esto lo podemos también tener acceso a través de mi espacio en el servicio de investigadores, o solicitarlo a través de los correos que voy a mencionar al final, pero podemos solicitarlo ustedes como investigadores para ver un tema mucho más específico que les llame la atención. Aquí tenemos, voy a pasarlo muy rápido, el tema de la acreditación en AVI, que es un servicio que damos a los profesores que no están tan conectados con investigación, pero sí quisieran hacer investigación. Pusimos a disposición, desde hace algunos años, la acreditación basada en investigación para profesores, y bueno, pues sí, ya estamos generando cierto tipo de analíticas para ver esos profesores que están incluyendo en el modelo anterior y ahora en el modelo TEC21 la investigación como parte de su operación a través de los cursos, qué tipo de herramientas, de elementos están incorporando, cuántos profesores tenemos generando actividades dentro de los cursos que tienen esa modalidad AVI y que nos permiten también pues ver por escuela cuántos profesores, qué alumnos y cómo estamos ayudando a formar a través de la investigación. Este es el objetivo. Estamos desarrollando otro servicio que tiene que ver con mentoring que deberá ser conectado con Canvas, entonces tener una estructura para mi materia tesis doctoral o tesis de maestría que me permita pues tener actividades y un mentoring mucho más estructurado le voy a llamar y poder darle un mejor servicio al desarrollo de mi investigador, de mi investigación, de mi alumno a través de la investigación ya más orientados a mentoring van a tener mayor énfasis, mayor información en los próximos meses. Todo esto lo podemos acceder muchos de estos servicios que damos como Research Skills Development para nuestros investigadores a través de la biblioteca. Ahí podemos encontrar recursos para investigación, estrategias de publicación, estrategias, ah caray se me movió, perdón, estrategias de publicación, impacto en revistas, qué revistas son las más importantes, webinars, ¿verdad? generados por nosotros o por stakeholders externos como Scopus, como Enago, ahorita voy a hablar un poquito más de ellos, que nos permitan mejorar la actividad de mi investigación y todo esto está a su disposición en biblioteca. Vamos a hablar del siguiente tema, ¿verdad? ¿Cómo publicar? ¿Dónde publicar? ¿Verdad? Por ejemplo, uno de los servicios que vamos a encontrar en biblioteca o en el repositorio, pues es un análisis de revistas, por ejemplo, aquí vemos en Food Science and Technology Research con sus elementos de impacto, de impacto en cuanto a citas o factor de impacto, entonces es una recomendación a través del análisis que hemos hecho para decir cómo publicar, tenemos un brochure, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarlo y si necesitan algo un poco más específico, pues poder apoyarse en esta dirección para generar esos elementos. Tenemos otro servicio que le llamamos Enago. Enago es un servicio de edición sobre todo para el inglés. Nos permite poder revisar un artículo antes de enviarse si yo me siento inseguro, sobre todo para esos Early Career Researchers, si yo me siento inseguro de dónde publicar, cómo publicar y sobre todo tener una pre-revisión, pues podemos hacerlo a través de Enago. Lo que les pedimos es que nos entreguen un paper ya en inglés, lo mandamos a revisión y pues esto ha aumentado, no recuerdo ahorita el dato, quizás lo podemos comentar más al final, pero sí tenemos datos de que esto aumenta la eficiencia de nuestra aceptación de un artículo en una cierta revista. Entonces, este es un servicio que también tenemos. Otro tipo de servicios es el fondo de apoyo a publicaciones. Hemos hecho un análisis interno, institucional, conectándolo con la calidad de las, de los revistas. El mundo, sabemos que en ciertas disciplinas también se está moviendo a lo que llamamos open access, el modelo económico que actualmente es yo mando mi publicación a una cierta revista y lo, y ya después la gente paga a la revista por, por, por tener acceso a ello, se ha movido a tener un open access y el open access es el que lo publica paga y entonces ya tiene una, una publicación que es abierta para todos. Realmente esto se va a mover, hay mucho, pues, discusión a nivel internacional acerca de, de cómo se va a validar este modelo, cómo va a ser la evolución del modelo de negocios alrededor de la publicación científica, pero en lo que, en lo que refiere a nosotros, pues, lo que estamos haciendo es generar un apoyo para que los profesores en el sentido de que incrementen su citación, pues, puedan tener acceso a open access de mucha mayor calidad y que realmente, pues, nos conecte con los índices de, de citación, niveles de citación institucionalmente primero y después, pues, personalmente para cada uno de ustedes. Entonces, la idea en este sentido, pues, es de que podamos generar mucha mayor conexión con las disciplinas y cualquier pregunta, comentario a lo que ya está operando actualmente, pues, bienvenido. Posicionamiento, ¿verdad? Uno de los elementos bien importantes que hemos estado viendo, analizando a nivel internacional es el tema de los, la difusión de mi investigación. La pregunta clara es, ¿qué hago cuando me, me, me publican un artículo? ¿Cómo lo difundo? ¿Qué hago con un investigador que son muy buenos, con esos proyectos que son muy bien, muy buenos, con esos grupos? Esos elementos de más en más están teniendo, pues, cierto tipo de analítica, pero, pero empezando desde, desde el profesor, ¿verdad? ¿En qué redes especializadas participa? Y hablamos desde Facebook, tan simple como Facebook o LinkedIn que no tiene ningún costo, pero, ¿qué hago yo con mi publicación? En ese sentido, hemos puesto a disposición, como ustedes muy probablemente lo tengan, toda esa cantidad de datos internos y externos alrededor de lo que llamamos el expert core, ahí está la página research.tech.mx, donde yo puedo tener información propia, ¿verdad? Públicas, información pública, desde el investigador de los grupos de enfoque de las escuelas alrededor de las clasificaciones que vemos ahí, ¿verdad? Este, un perfil automáticamente generado a través de una búsqueda, un impacto a través de los SDGs que lo acabamos de generar y poner a disposición, pues, de la comunidad internacional, nacional e internacional, de investigadores, de grupos, de publicaciones, patentes, proyectos, etcétera. Este Research Core se conecta a través del perfil del profesor a través de SuccessFactors. Muchas veces nos preguntan ¿y cómo le hago para modificar? ¿Haz SuccessFactors un solo medio y como nosotros nos conectamos a eso, a ese sistema, SuccessFactors, entonces jala la información directamente. Entonces, eso es, nos ha venido muy bien porque realmente totalmente en inglés y eso nos ha permitido que esa información pues llegue fuera de la institución y está generando muchísimo tráfico, es decir, muchísimas vistas para nuestra institución. El otro es el repositorio. Si nosotros ya tenemos un reporte, una tesis, un 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 open access a través de las reglas de copyright que las podemos ver ahí en esa liga, pues yo puedo darle difusión a través de Ritec. Entonces, ese es un repositorio institucional que trabajamos en conjunto con biblioteca de la institución del Tec de Monterrey para generar este repositorio. Somos parte de los repositorios de Conacyt y la idea de Conacyt en su momento, no sabemos ahora, pero en su momento fue que tuviésemos esos elementos dentro de los repositorios, por ejemplo, las tesis y de ahí jalarlas automáticamente para lo que tiene que ver con PNPCs y ese tipo de análisis. Todavía no se hace, no sabemos qué va a suceder actualmente, pero desde un punto de vista de divulgación de sus trabajos, lo pueden usar como una plataforma para incrementar su visibilidad o la visibilidad de su investigación. La divulgación que hacemos a través de Transferencia, la revista Transferencia, pues ya ahora completamente en un formato digital, completamente en inglés, pues nos permite divulgar desde hace muchos años la ciencia que hacemos. Tenemos una colaboración, más bien, tenemos un comité a través de todas las escuelas donde participan todas las escuelas para generar elementos de divulgación de la ciencia que permitan también darle difusión a su investigación. Aquí el tema de divulgación pues se refiere realmente a no cómo lo hago, sino qué hago y qué impacto tiene y eso es algo que aquí a través del Departamento de Divulgación de la Ciencia, pues los apoyamos para que su trabajo tenga un mayor impacto. De más en más, como decía yo, pues redes especializadas como ResearchGate, como Publons, Academia.edu, pero también otros como Scopus, Orkid, Google y hasta Facebook o LinkedIn pueden ser elementos donde yo puedo posicionar mi investigación y aumentar las citas. Y entonces tenemos una guía de posicionamiento en redes sociales que hemos construido. Estamos tratando de generar un poco más de analítica y de ver cómo se generan esos perfiles de citación a nivel internacional. Todavía es un trabajo en curso, en investigación que podamos poner en práctica para el beneficio de los investigadores y que vean una forma de cómo generar perfiles, cómo la divulgación, bajo qué foros, podemos generar un mayor impacto más dirigido. Pero eso estamos en proceso. Pues el congreso que ustedes conocen, es un congreso que en este año nos permitió hacerlo completamente en línea. Tuvimos una participación de más de 5 mil participantes, 5 mil 145 de todo el país, internacionales, 66 países se conectaron, diversas instituciones académicas y empresas. Estamos tratando de convertir este congreso en una plataforma de colaboración abierta. Entonces, que realmente sea un espacio como ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto, que nos permita sí expresar que tener el contenido de lo que yo hago, de mi investigación de mi grupo, pero más allá que eso trascienda las fronteras y trascienda el impacto a través de esa colaboración. Es lo que estamos tratando de generar. Por cuestiones de tiempo, voy a ir un poquito más rápido, pero pues sí tenemos algunos otros elementos de divulgación, por ejemplo, en Times Higher Education o en QS. Y esto nos permite pasar a la última parte, ¿verdad? Como les digo, voy a ir un poquito más rápido. El CrisTech, ¿verdad? Todos estos elementos, ¿verdad? Yo los puedo generar indicadores. Mis indicadores personales están dentro de mi espacio. En la herramienta, si yo busco CrisTech dentro de mi espacio, pues ahí voy a encontrar esta figura, ¿verdad? Esta figura muy rápido, que es mi información, repito, mi información personal a partir de Scopus, cuando entré a mi nivel de SNI, dónde estoy físicamente, lo que yo haya puesto allá, también tienen mi información en el tiempo de mis publicaciones, de mis patentes, de mis proyectos, fondos, es mi información propia, vamos a decir. Esta información que le llamamos los indicadores, pues, agrupada, nos permite generar información para las escuelas, para los grupos, para las escuelas, para generar, pues, esos tableros de indicadores basados completamente en los datos de los profesores de su actividad sumada, pues, nos da toda la información institucional que después, como decía yo, se conecta para muchos elementos. Rankings, ¿verdad? Para nosotros, es importante el número, ¿sí? El número donde estamos, pero más importante todavía es qué hacemos con esa información, como decía yo. Uno de los elementos que estamos trabajando con las escuelas desde hace unos 3, 4 años, es analizar por qué salgo bien, por qué crecí, y cómo le debo hacer sobre todo para crecer en una cierta disciplina. Entonces, si vemos el primer, la primera disciplina, Computer and Science, que es básicamente, pues, de Escuela de Ingeniería, esa disciplina no necesariamente tiene únicamente componente de la Escuela de Ingeniería, sino hay muchas escuelas que también publican alrededor de Computer and Science y me conecta justamente con, primero, con un análisis de interdisciplinariedad. Las áreas ya no son silos, sino que son abiertas. Primero. Y segundo, me conecta con una estrategia para decir, si yo quiero crecer en esa área, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Pues, aliarme y generar una estrategia con la Escuela de Humanidades, con la Escuela de Ingeniería y con sus profesores para generarlo con mayor eficacia. Aquí tenemos, ¿verdad? Business and Management acá, pues, se ve más elevado ese número de puntos y es alrededor de eso que hemos estado trabajando, haciendo una estrategia específica con las escuelas para generar actividades especiales que nos redunde finalmente en el numerito, que como repito, sí es importante, pero el tema es mucho más de estrategia. Prospectivas en el ranking, ¿verdad? Ahí tenemos algunos análisis que se han hecho, pero bueno, son elementos que paso rápido. Todo esto se conecta con lo que llamamos el RPC, reconocimiento de la productividad científica, que nos permite premiar las publicaciones de muy alto impacto y nos permite premiar a nivel de citaciones en un 80%, dar un pago financiero a los profesores en un 80% a través del impacto de las citas con todo el análisis de la disciplina, de la dinámica de citación, del año de la publicación que estamos incorporando para hacerlo mucho más justo para el profesor, mucho más alineado a su disciplina, pero sí teniendo una estrategia muy clara de crecimiento en la calidad y el impacto de los artículos que estamos generando, el 80% a través del impacto y 20% a través de la productividad con algunos aceleradores también de colaboración internacional, de colaboración con industrias y de top journals. ¿Por qué? Porque como ya lo expliqué, esto va a generar un impacto mucho mayor para ustedes, para sus escuelas, sus grupos, sus escuelas y finalmente para la institución. Todo esto nos hace generar indicadores, tableros que tenemos acceso yo como persona, el líder del grupo de enfoque, el decano asociado de la escuela, el decano de la escuela y el vicerrector de investigación, todos estos ya se van sumando y me puede dar un tablero de cómo vamos con la investigación a nivel institucional, cómo tomo decisiones y el objetivo principal es cómo tomo decisiones para la parte de investigación que a mí me toca. El premio Romulo Garza que ha tenido muchísimos elementos de toma de decisiones basadas en datos también y que nos ha permitido detectar profesores muy buenos en su disciplina que a lo mejor no los detectamos en sus ediciones pasadas. Y finalmente pues les decía yo este no es un trabajo únicamente de una persona, lo estoy presentando, a mí me tocó presentarlo el día de hoy, pero pues ahí están todas las personas a las que pueden primero dirigirse para los diferentes servicios que estamos generando a través de la dirección de investigación. Ahí tenemos un QR para que ustedes le tomen una foto y puedan ir directamente a las páginas y elementos que hemos generado a lo largo de los años para ustedes. Y finalmente pues una mención muy especial a Natalie Galiano que me ayudó con muchos elementos de esta presentación para conjuntarla y que fuera presentada el día de hoy. Pues básicamente es lo que tengo para presentarles. Podemos ir mucho más a detalle en cada uno de estos elementos, pero bueno pues para esta con objetivo de esta presentación pues creo yo que es pues básicamente por tiempo pues es básicamente lo que les quería presentar. Pues creo yo que viene la sesión de preguntas. Doctor Torre, Memo, si estás por ahí pues no sé si... Bueno, me pidió el doctor Torre que tomara la sesión de preguntas. Excelente. Y bueno, pues está el chat disponible para que quedan preguntas y bueno, muchas gracias por la presentación y yo creo que es importante que todos los investigadores conozcamos todas las capacidades que se han desarrollado para ayudarlos en toma de decisiones de dónde publicar, cómo publicar, cómo evaluar su impacto, todo ese tipo de temas porque es una medición universal, ¿no? Es una medición claramente que así está midiendo la investigación en el mundo. Eso puede tener una controversia de discutir si es lo correcto o no es lo correcto, pero bueno, así estamos evaluados en el mundo de la investigación. Yo creo que se abren oportunidades para discutir también en el Té de Monterrey cómo eso nos ayuda a generar otra vez, ¿no?, incentivos claros para los investigadores del Té de Monterrey que nos ayuden a producir este trabajo científico de alta calidad. Le paso la palabra a César. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas felicidades, no conocía todo lo que han hecho y bueno, lo que nos queda es nada más ponernos a trabajar, ¿no? Y la otra es, sería bueno tal vez contar con una lista de laboratorios o capacidades distribuidas y la otra de proyectos porque a lo mejor hay proyectos que requieren mano de alguien más y que dice, oye, yo podía participar, me gustaría, esos dos, tres, bueno, primero las felicidades y esos dos elementos son muy importantes porque luego uno trae proyectos y requiere de manos, ¿no? Y a lo mejor se divulga ahí y eso es muy importante para lograr más objetivos. Esas serían las dos cosas. Gracias. Sí, yo creo que hemos tenido algunos, bueno, otra vez, ¿no? Esto lo hemos construido en los últimos años con el equipo ahí de NIL y todo el apoyo que nos ha dado también los rectores, ¿no? De esto, lo importante es que se conozca y se difunda porque muchas veces tenemos preguntas y no sabemos a quién recurrir, entonces yo sí les pediría que pasen la palabra, ¿no? Vamos a comenzar también a hacer una estrategia de comunicación más clara a los investigadores y a los que quieren hacer investigación en el T de Monterrey de con que todos los tipos de apoyos que se requieren, ¿no? Entonces, va a ser muy importante también, el T de Monterrey trae una apuesta muy importante a la investigación en los siguientes cinco años o para el 2025 y por supuesto para el 2030 como parte del plan 2030, entonces, sí queremos impulsar más claramente el tema de apoyos a los investigadores para que hagan investigación de más calidad, entonces, estamos tratando de crear pues una serie de incentivos para lograr eso y por supuesto servicios como los que presentó el día de hoy para lograr eso, ¿no? Entonces, ahí está una, pusieron en el chat, ¿no, Erika? Sí. ¿No? Que es parte del equipo importante de lo que está haciendo un workplace donde tienen pues más información al respecto, ¿no? Pero igual, hace dos meses, César, por ahí, qué bueno que lo comentaste porque ese workplace es justamente lo que tú dices, ¿ya? La idea es decir desde nosotros, desde los que generamos esos servicios para ustedes, la idea es tener pues fondos, espacios como estos donde ya está operando, pero de parte de ustedes sí es esa mente, sí es eso el objetivo, César, que ustedes puedan decirnos oye, me interesa este proyecto o tengo este proyecto, ¿a quién le interesa? Y se generen ese espacio de colaboración que tú comentabas. Ahí está la liga, ahí está la liga para que lo visiten también. No sé si tengan más preguntas de este tema a otros temas, la verdad es que este espacio también es para contestar a otros temas de investigación. Adelante, Javier. Sí, buenos días. Primero me uno a las felicitaciones. Creo que se confirma que este era uno de los secretos mejor guardados del TEC o posiblemente el mejor guardado lo digo como un elogio a todo el equipo. También un reconocimiento a todos los que, a los pioneros de todo este esfuerzo desde nuestro querido doctor Francisco Javier Cantú Ortiz quien desde hace muchos años picó piedra, creó el Centro de Inteligencia Artificial ahí en el segundo piso de los Villares Monarch en Avenida Garzazada. Estamos hablando de Historia Patria y después obviamente pues esta área de información y de datos para la investigación del tecnológico que ahora pues está en manos de NIL. Entonces, primero que nada un reconocimiento a los iniciadores y una felicitación a ustedes. Yo creo es más que nada una reflexión, no es una pregunta ni un comentario, es una reflexión. Creo que debería, hay tanta riqueza en todo esto que nos presentaron que yo creo que podríamos pensar fuera de la caja y decir, bueno, así como se le ha puesto tanto interés y tanto énfasis a la parte docente porque esa es la naturaleza con la que nació el tecnológico y que tenemos toda esta área de innovación educativa y hay toda una infraestructura este gigantesca y muy bien orquestada y hay toda una vicerrectoría alrededor de la parte educativa este y talleres y centros y todo lo que ya sabemos que hay. Te perdí un poco pero no sé si eres tú o soy yo. ¿Perdón? Nada, hay que silenciar los micrófonos por favor, gracias. Adelante. Ah, seguro soy yo. O sea, tú quieres cargar directo. A ver, ya. Ya se silenció, ya. Sí, gracias Neil, gracias. Así como hay toda esa infraestructura en la parte educativa yo creo que valdría la pena pues construir la equivalente para investigación para llevar esto a las escuelas, ¿verdad? Yo creo que estamos tan absortos en cumplir con los compromisos que tenemos que incluir anualmente en mi espacio, ¿verdad? con las publicaciones y todo lo que ya conocemos que no queda mucho tiempo para construir sobre esta riqueza toda esa infraestructura maravillosa que estamos viendo aquí que existe, ¿verdad? Porque pues a lo mejor no hay ni tiempo de ponernos a conocerla. Entonces, es una reflexión y yo me quedé pensando nada más, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para que en cada escuela hubiera los promotores y los difusores de todo esto y llevaran de la mano a los investigadores jóvenes, los que supervisamos alumnos doctorales, vemos cómo están perdidos muchas veces y no saben realmente para dónde darle y se le invierte mucho tiempo en esa orientación. Es una reflexión nada más y felicidades nuevamente. Muchas gracias por tu reflexión, Javier. Y sí, yo creo que hay un tema de crear escuela, ¿no? Yo creo que con la nueva estrategia que trae David Garza, ¿no? De empujar claramente la investigación, la innovación, la intervención, creo que vamos a crear una, estamos tratando de construir un nuevo tipo de cultura en el TED de Monterrey donde investigación tiene la misma importancia que nuestra labor docente que hemos tenido a través de los años en el TED de Monterrey. Como todo, no es un proceso, pero yo sí esperaría que en este nuevo plan que tenemos, ¿no? Al 2030 y por supuesto al 2025 vayamos construyendo justamente eso juntos, ¿no? Y crear esos esquemas de mentoreo, de ayuda, de apoyo a toda la generación joven, ¿no? Que viene atrás de nosotros porque finalmente esos van a ser los actores importantes del futuro del TED y yo creo que eso es una labor pendiente que tenemos con claridad institucional. Pero gracias por tus comentarios, Javier. Adelante, Roberto, Bueno, pues yo igualmente me uno a las felicitaciones de todo el trabajo de promoción, de investigación, de ligas que nos ha ayudado muchísimo a darle esos espacios. Digo, en caso yo, nada más es ese comentario, me ha ayudado muchísimo para encontrar los contactos, para establecer los proyectos. La oficina, por ejemplo, ahí está Palé, para la parte de atracción de fondos y encontrar convocatorios. Creo que hay una infraestructura muy, muy interesante, súper potente en el TED de Monterrey que podemos aprovechar. A lo mejor hemos avanzado un poquito en la investigación y pues creo que valdría la pena a lo mejor formar estos equipos. Creo que el comentario es muy bueno, el de Javier. pues estamos ahí, a lo mejor hemos hecho, a lo mejor hemos avanzado un poquito en la investigación y hemos obviamente aprovechado esta infraestructura que está presentando ahorita Neil y pues que estamos a la orden, ¿verdad? para participar y apoyar en lo que podamos como lo hemos aprendido y yo algo que digo y creo que es parte de este aprendizaje que he tenido aquí mucho con él es que la ciencia ya tiene muchos componentes sociales, esto de las redes sociales en investigación es fundamental. Entonces entre más más involucrados estemos en estas partes más impacto tendrá nuestra investigación. Bueno, es un comentario nada más y muchísimas felicitaciones a Arturo, Neil y todo el equipo. Gracias Roberto. ¿Algún comentario, Neil? Yo quisiera tomar el comentario de Noemí García que lo puso en el chat. Mira, la verdad dada la situación particular que vamos a tener los próximos cuatro años en México, ¿no? Con el CONACID y con el sistema nacional de investigadores una estrategia del TED Monterrey en este momento es justamente eso. Vamos a impulsar la investigación en los profesores que quieran hacer investigación en el TED Monterrey independiente si son SNIS o no son SNIS porque eso ya es otra temática pero yo creo que como TED Monterrey tenemos que ser una universidad de clase mundial en investigación y eso es muy importante. Entonces por eso nos estamos preparando justamente para eso en el nuevo plan 2025 estamos haciendo nuevos diseños de modelos de profesor investigador nuevos diseños de apoyos porque estamos pensando que nuestra realidad es que estamos en México y la realidad de México en este momento es que no hay claro apoyo a la ciencia y la tecnología en general y además hay una un claro discriminación hacia las instituciones privadas por lo tanto tenemos que construir un nuevo modelo de investigación del TED Monterrey que nos permita mantenernos a nivel competitivo internacional entonces tenemos un gran reto justamente en eso entonces hemos venido consultando con muchos de los SNIS en meses de noviembre diciembre enero febrero tratando de entender cómo los podemos apoyar entonces una parte muy importante de lo que vamos a hacer en las siguientes semanas es ir presentando los nuevos modelos de apoyo para los profesores investigadores independientemente si son SNIS o no son SNIS eso quiero enfatizarlo mucho porque queremos decinizar el modelo de investigación del TED de Monterrey perdón si se está ocupando un mal lenguaje en español pero si queremos hacer justamente eso porque creemos que estamos ya en este momento en realidad fuera ya del contexto también nacional y tenemos que comenzar a competir internacionalmente entonces espérense noticias al respecto y yo creo que vienen buenos tiempos para la investigación del TED de Monterrey dado que es una prioridad clara en la agenda del TED de Monterrey y por supuesto la agenda de nuestro rector David Garza y por supuesto del rector de profesional y posgrado Juan Pablo Murra y por supuesto de nuestro vicerector vicepresidente de investigación Guillermo Torre entonces digo está en la agenda y yo creo que es muy importante y van a poder ver también que hay muchos SNIS ya también en puestos de liderazgo del TED de Monterrey y yo creo que eso también cambia importantemente el discurso que vamos a tener en los siguientes años muy bien ¿alguna otra pregunta? quedan seis minutos mientras hay otra pregunta algunos datos de lo que decía el doctor Molina yo creo que si vemos ¿verdad? somos en las universidades privadas somos el 5% de SNIS pero producimos el 11% de toda la producción científica en Scopus el TED por mucho el 40% de los SNIS están en el TED y si vemos por 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 de privadas no de privadas privadas sí y si vemos por el de las publicaciones en el TED está por ahí por 1.28 ya actualmente lo hemos levantado muchísimo y de la UNAM está en 0.88 entonces voy a ocupar la palabra que utilizó el doctor Molina vale la pena des 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 es es nizarnos ya en el SNIS desde hace muchos años con lo que estamos viendo a través de todos estos datos nos quedó ya chico por por eso con hablando si 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 eh quitando la humildad y sin pecar de soberbia ya nos quedó chicos por eso el aumento y la explosión de tantos SNIS que están en la institución porque la estrategia que se puso la estrategia que se persiguió realmente la llevamos a un buen término entonces ya yo creo que el tema es vayámonos por nuestro camino pensando internacionalmente con estándares internacionales y yo creo que esa es la estrategia que nos va a hacer brincar este salto este del SNIS y del CONACYT en general actualmente un gran reto un gran reto en la institución particular que estamos viendo en México pero bueno yo creo que lo podemos hacer como Tec de Monterrey somos una institución definitivamente que siempre donde ponemos el objetivo buscamos cómo lograr ese objetivo entonces este y si necesitamos el apoyo de todos ustedes y la comprensión también de que a veces quisiéramos ir más rápido pero no podemos ir más rápido porque también hay circunstancias limitantes digo nomás como dato llevamos dos años sin recibir apoyo de CONACYT en términos de proyectos hemos aplicado proyectos hemos sido de las universidades que más proyectos presentan TACONACYT y sin embargo no hemos sido como institución líder no nos han dado no hemos recibido ninguno de los proyectos no los hemos ganado hemos ganado proyectos como institución participante donde el líder lo traen otras instituciones pero digo nada más para que sepan que si estamos enfrentando una institución muy particular en este momento pues me piden aquí del equipo anunciarles que esta grabación y todas los seminarios van a quedar en el YouTube para que en nuestra red interna del TEC en YouTube para que quede grabado y lo puedan ustedes consultar y difundirlo también después para cualquier tema ¿Quieres volver a participar Roberto? Sí, sí brevemente nada más un poquito siguiendo lo que acabas de mencionar que vamos a buscar pues el camino de las universidades privadas ¿hay alguna iniciativa de a lo mejor de unión de las universidades privadas para hacer pues básicamente una especie de CONACYT alterno para universidades privadas? No no hay eso hay una acabamos de firmar un convenio con dos universidades privadas para hacer una estrategia de búsqueda de fondos no para crear un CONACYT sino para buscar fondos con la capacidad de mil setecientos investigadores y buscar fondos externos voy a anunciar vamos a iniciar esta iniciativa dentro poco nos falta ya firmamos el convenio nos faltarían los mecanismos para lograrlo y estaremos informando de eso está bastante interesante el proyecto ¿no? Ahora me hacen una pregunta del convenio el convenio lo que ayudaba y apoyaba era al pago del estímulo no al reconocimiento ante el SNI cada uno nosotros conservamos nuestro reconocimiento al SNI siempre y cuando pues seamos aprobados y admitidos al SNI a través del proceso que tenemos actualmente el convenio lo que avalaba era el pago del estímulo entonces en esta situación actualmente pues no tenemos convenio porque mandamos un mensaje al CONACI diciendo que el convenio como quieren que lo firmemos no está en los términos que nosotros pensamos que son los correctos y que no hay discriminación pero entonces podemos seguir aplicando el SNI y podemos seguir siendo recibiendo ese reconocimiento de hecho recordar nada más para recordarles el primer pago que recibimos del SNI fue en 2014 donde el el CONACI pagaba el 30% y el T de Monterrey pagaba el 70% el primer pago del 100% lo recibimos hasta el 2018 o sea tenemos menos o sea tres años de que hicimos esa negociación en su momento con el que era director de CONACI Enrique Cabrero entonces en realidad tampoco es que tengamos tanto tiempo de ese estímulo pero el poquito estímulo que nos dieron nosotros si lo aprovechamos muy bien porque pues fuimos altamente productivos entonces bueno es seguirán todo mundo tiene su reconocimiento al SNI aunque no reciba el estímulo económico bueno ya son las 10 de la mañana agradezco mucho a Neil Hernández su presentación de verdad cualquier pregunta que tengan mándenla a investigación arroba itesum.mx repito investigación arroba itesum.mx y gracias por haber participado nos veremos el próximo fin de mes hasta luego que tengan excelente día feliz día de los niños y feliz fin de semana hasta luego gracias Arturo gracias Neil nos vemos gracias gracias igualmente no se olvide todos los todos los días del mes gracias hasta luego no se olviden de verlo